¿Qué pasa rebeldes? ¿Habéis visto el vídeo anterior en el que os explicaba lo que era un Ichiban Kuji? ¿No habéis visto ese vídeo? Bueno, pues buscad por ahí en la descripción o en algún sitio en el que tendremos el enlace al vídeo anterior. Entérate de lo que es un Ichiban Kuji, porque lo que vamos a hacer hoy es el unboxing de este cajote que tengo aquí. El primer Ichiban Kuji que ha llegado a la tienda, si no me equivoco, es de My Hero Academia y estoy seguro de que vas a querer verlo. Eso sí, suscríbete al canal y dale al like, que este vídeo seguro que merece la pena. No sé si se verán muchos como este en toda la red. ¡A tu parada! ¡Venga, venga, venga! ¡Ya estamos, ya estamos! Ya tengo la herramienta aquí. Tengo a mis ayudantes que están Erick y Ariadna, que no se querían perder el momento de abrir Ichiban Kuji en la tienda. Y me voy a poner el mandosal ahora. Os recuerdo, aquí tiene que venir un montón de figurotes en los que va a haber un fatality. Va a haber un montón de figurotes que se dan de categoría A, B, C, etc. Y un montón de cositas más. ¿Qué es lo que viene exactamente? No lo tenemos ni idea, porque nunca hemos abierto una caja de Ichiban. Es la primera que vamos a abrir y nos hace mucha ilusión. Bueno, tenemos papel protector. Y empiezan a venir cajitas. Hay un montón de cajitas. ¡Cómo mola! Esto es un super unboxing esto. Mirad, Ichiban Kuji, aquí el cartoncito. Supongo que aquí es donde vendrá el póster, aunque no tengo mucha idea de exactamente lo que viene. Solo sé que esto viene directamente de Japón y ya lo convierte en algo muy emocionante. Bueno, no me han dicho que no podía hacer un unboxing de esto, así que he de entender que no me van a coger los señores de Bamperestock y me van a capar por hacer esto. Nada, nada, no creo. Bueno. Vale. Perfecto. Pues este cartón ya no tiene nada más, ¿no? Bueno, fuera. A ver, ¿qué es lo que tengo aquí? Lo primero que encuentro aquí y es súper importante es esto de aquí. Es la plancha de los boletos. Estas son las diferentes participaciones que vais a tener para poder llevaros los premios del Kuji. Esto es súper importante, que no se pierda y que no nada, ¿eh? ¿Lo veis? Que tiene todo su código de barras. Están en secreto. Arias, Natu, tranquila, cariño. Aquí está. Estos son todos los premios. ¿Y yo? Están aquí todos. Podéis saludar, ¿eh? Venís aquí y saludar, si queréis. ¡Felous, chicos! Hola, estoy paciente por comprármelo. No, chicos, esto es para venderlo, ¿para qué lo compréis vosotros? Vale, lo voy a dejar por aquí. Vale. Ya podéis ir todos todos, si queréis. A ver, ¿qué más tengo aquí? Aquí tengo unas reglas en japonés. ¿Vale? En japonés, literal. En las que nos dice cómo podemos separar las cosas. Te viene un ejemplo de montaje y te viene un pequeño stand-up, ¿vale? Para que podamos tener ahí lo de los tickets. Que los tengas metidos en una cajita, ¿vale? Para que le preguntes al de la tienda por el ticket. O sea, todo muy bien. Este es un cartelito que pondremos en algún sitio a la vista. Fantástico. Aquí tenemos el listado de cosas que van a salir, si no me equivoco. Que es esto de aquí. Este es el Ichiban Kuiji que tenemos en esta ocasión. Que es justamente eso, os voy a decir. Tenemos figura A, B, C, D, E, F, G. Todo eso son figuras. El H, que parece que son, no tengo ni idea, de 8 centímetros. El I, que parecen dibujos, aunque tampoco tengo ni idea de lo que es. Y la J, que es algo que he colgado con imperdible, que tampoco sé lo que es. Vale, os cuento. Fijaros las figuras. A, B, C, D, E, F y G. Y en rojo está marcado, que es en metálico, cuando ha marcado metálico la figura Ultra Impact. Mirad. Esto es el contenido de nuestro Ichiban Kuiji. Que son los protagonistas de My Hero Academia. Brutal. Aquí tenemos a Angel, que me parece absolutamente increíble. Y All My To Go. O sea, muy guapo. Este es nuestro Kuiji, chicos. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Quieres verlo, verdad? Sí. Yo también. Bueno, esto no sé qué será. No sé si será de este. A lo mejor es para pegarlo. Este es otro postercito para que lo pongamos. Sí, 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 sí. Y aquí tenemos... ¡Oh! No me lo puedo creer. ¡Ay, Zagua! ¡Ay, Zagua! ¡Saluda, Ay, Zagua! ¡Me vuelvo a otro! ¡Me vuelvo a otro! Ya tenemos el nuevo. Vale. Aquí tenemos el póster. Esto es súper importante, ¿vale? Este es el póster donde vamos a ir pegando los diferentes boletos, ¿vale? Fijaros. ¿Veis que aquí hay dos huecos de boletos? ¿Sí? Quiere decir que hay dos figuras de esta. Dos figuras de esta. Una de esta. Dos de este. Una, una y una. ¿Lo veis? O sea, vamos a tener dos, cuatro, seis, siete, ocho, nueve y diez figuras, ¿eh? Está guay. Más todos estos boletos de esto de aquí, todos estos boletos de esto de aquí y todos estos boletos de esto de aquí. Muy bien. No lo quiero despistar mucho porque lo tengo que montar. Y como no he montado nunca ninguno, pues no quiero despistarlo. Ahí tenemos unas pegatinas que no sé para qué son. Está guay porque viene todo en Japo, así que está perfecto para que no te enteres. Entonces, esta es la caja para guardar los boletitos, ¿vale? Creo que te vienen como unas instrucciones para gente como yo, para que lo montemos bien. ¿En Japón? En Japón, claro, claro. Todo en Japón. Y además ya, ya, mira, solamente lo he hecho así y ya no sé quitarlo. Es que todo lo que voy a romper, sonidos. A ver. ¡Qué guapo! ¡Oh, my God! Sí, 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 sí. Esto es para que, pues eso, para que hagamos un troquel con las figuras. Esto lo pondremos encima de una vitrina. Haremos una vitrina específicamente para este Chivancuyi en Rebellion y pondremos todo esto, ¿eh? O sea, esto mañana mismo lo tenéis todo montado. No penséis que no. Bueno, mañana mismo que vosotros esto ya lo tenéis disponible en la tienda. Y ahora aquí empezamos a sacar las cosas. Mira, aquí viene marcado que está en español. Está muy bien que lo marquen porque así sabemos lo que es. Y empiezo a sacar. Esto, lo suyo sería, lo suyo será, lo suyo es tenerlo a la vista. Es decir, que vosotros cuando vengáis a la tienda veáis exactamente qué es lo que os puede tocar, ¿vale? Y las tengáis las figuras abiertas o los complementos abiertos, ¿vale? Esto es una de las cosas que te puede tocar. Y por lo que estoy viendo son como unas bases de metacrilato, eso es, con figuras, ¿lo veis? Es un sobrecito dentro, al tacto se nota que es una pieza de metacrilato. Aquí te ponía que era de 8 centímetros de altura, ¿vale? Y es al azar, no sabes cuál te va a salir. Y estos son todos los premios número H, ¿vale? Así que en el peor de los casos te sale un metacrilato con uno de los personajes de My Hero. Bueno, genial. Lástima que no lo puedo enseñar, esto es secreto completamente. Está en privado, es lo que tiene. Bueno, es mejor que sea sorpresa porque así tienes la íntegra a ver qué te toca, a ver qué te toca. Es mucho más emocionante. A ver qué tenemos en este otro lado. Bueno, los Kujis, por si no lo sabéis, ya os lo adelanto yo, hay que pedirlos más o menos con medio año de anticipación, algo más quizá. Entonces, nosotros no es el único Kujis que hemos pedido, pero sí es el primero que nos ha llegado. Espero que funcione muy bien, porque de aquí a final de año nos tienen que llegar más Kujis, así que yo espero que esto funcione. Mirad, esto es otro de los premios que tenemos, el número J. Letra. Perdón, la letra J, muchas gracias, Eric. Y esto no sé lo que es, es una cajita que debe tener como una especie de... ¡Ah! Es un llaverito. A ver. Son llaveritos. Viene con un colgante. ¡Hola! Qué chulo, y hay un montón de personajes. ¡Uh! Está Gimiko Toga, estoy viendo un montón. ¿Gimiko? Sí, sí, sí. Mi favorita. Yo quiero un J. Está Ángel, está Davi, ¡uh! A ver, a ver, a ver, a ver. No sé cuál es, es una caja llena. No, diga la parte de atrás porque ahí te saben cómo voy. Es una caja llena. Muy bien, pues esto es la J. Me muero viva. Me muero viva, pues es que si te mueres muerta, ya me dices tú cómo se hace. Muy guapo, ¿eh? Y es que, claro, evidentemente lo hemos traído de My Hero Academia, que es una cosa que en Rebello pues tiene... Nos tiene enamorados. ¡Oh! ¡Qué guapo! Carpetas. Toallitas. ¿What? Es una toalla de manos. No me lo creo. ¡Qué chulada, tío! Y su comidorita. Y esta es la I. ¡Uh! Y es acabado de toalla, ¿eh? Para que lo podáis ver. Es una toallita. Típica toallita de secarte el sudor que llevas encima. Y hay varios modelos, ¿eh? Ah, esto es una cosa que sí que os digo. Por ejemplo, en este producto que te sale y es un producto que está a la vista, tú eliges de los que quedan disponibles cuál te quieres llevar. Aquí tenemos la prota, pero por aquí tengo una amarilla que será el Kaboom Man. Y aquí tenemos al mitad y mitad. Al todo lo que hay. Es más poderoso. Espera, espera, que hay más. ¡Hay más! A ver. ¡Oh! ¡Qué grande! ¡Ah! ¡Papá! Quiero que encima. Muy bien. ¡Holmaito! ¡Holmaito! ¡Oh! Me encanta. Ahí está. ¡Guau! ¿Ese lo quieres tú? Mira, mira. ¡El Tabor! ¡El Tabor! Claro, yo tengo un problema grave, grave y serio, porque a mí... ¡Oh! ¡Inde también! ¡Hox! Claro, es que te compras... ¡Hox! Digo yo, Inde, no sé por qué estoy diciendo Inde, si es Hox. Te compras esto para vender en la tienda y eres un maldito friki de My Hero Academia. ¿Y qué haces ahora? Pues te aguantas. ¡A comprarte boletitos! Exactamente. Pero es que yo no puedo traer estas cosas para comprarte boletitos. Pues te aguantas. Bueno, y aquí están ya los figurotes, que no sepan. Pues te aguantas el dinero que tú tienes. Bueno, pues esos premios son los premios flojos, ¿vale? Esos tres que habéis visto son los flojos. La toalla, el llavelo o el metacrilato de ocho centímetros al azar, ¿vale? Yo quiero... ¡Los flojos! Yo quiero un colgantito de esos. Y aquí están, me encanta esto porque están numeradas para que no haya duda. Aquí tenemos el premio E. ¡Oh! ¡Oh, el maito! ¡Oh, el maito! Esto sí que lo podemos sacar porque los vamos a poner en exposición, ¿vale? O sea, nosotros lo vamos a tener en vitrina, ¿vale? Bueno, bueno, esto es el maito. O sea, que si te toca figura puedes elegir la que quieras. No, te sale, por ejemplo, te ha salido el premio A. Vale. Entonces es este, el A, ¿entiendes? Entonces te quedas con este Izuku Midoriya. ¡Ah, vale! Y tened en cuenta que estamos siempre hablando de Bandai, ¿vale? Esto es Caridad Man Presto. Entonces te vas a quedar una figura del mismo rollo que las figuras de Man Presto que vendemos en la tienda, pero con la peculiaridad de que son figuras exclusivas principalmente de los Ichiban Kuji. Y esta, concretamente, que es la A, pues la vamos a ver, ¿no? ¿La abrimos o qué pasa? Sí. Es que es exactamente eso, fijaros. Es exactamente lo mismo que abrirte una figura de Band Presto, como podéis comprobar. O sea, es exactamente igual. No voy a sacarla de la peganita, aunque la dejaremos montada, pero... Escúchame. Entiéndelo. Entiéndelo. Al igual no te mola este bicho. Traga. ¿Qué tal? Bien. ¿Se ve bien? Sí. Me encanta. A mí también. ¿Me la prestas? Sí, te la presto, por favor. Gracias, porque a lo mejor así... Ay, papá, tiene una camiseta de... Hombre, es que yo soy de la U.A. Yo soy de los buenos. ¿Puedo verlo, por fin? Toma. Luego lo ves. Ay, qué bonito. Y claro, evidentemente, nosotros hemos vendido un montón, un montón de figuras de My Hero Academia. Hemos traído un montonazo de figuras de Van Presto. De hecho, creo que ahora en Rebellion, actualmente en Rebellion, es el momento en el que más figuras hemos tenido ever. O sea, tenemos actualmente, creo que son cuatro vitrinas llenas, hasta arriba, de figuras de todo tipo. O sea, yo creo que nunca habíamos tenido tantas. Y aún habiendo tenido tantas, nunca habíamos tenido un Midorilla con esta pose. Mira, la figura de... Ya está, me compré en la tienda. Mira, 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 mira. Tú también tienes una a comprar en la tienda. Mitai Mitá. Guapísimo. El señor Mitai Mitá. Sí. Y aquí tenemos el Ultimate, el Fatal. El Fatal. Y su con Midorilla. Nos tienes aquí. En Metallico. En Metallico. ¡Oh, my God! Bueno, pues esta versión, esta versión de Midorilla es exclusivamente para el último ticket. ¡Guau! El último boleto se lleva garantizado ese premio. Es una locura, ¿eh? Oye, voy a quitar esto de aquí ya. Estoy deseando trasladar todo esto a la vitrina ya, ¿eh? Pues lo digo de verdad. Ya mismo. Estoy deseando ya ahorrar. No me puedo mover nunca. ¡Guau! ¡Muede! Ahora, eso sí, ocupan un espacio los kujis estos, ¿eh? Ya me enamoro con el kujino. Ya te has enamorado del kujino. Lo quiero, lo quiero. Venga, pues a ver. Lo quiero. A ver si te gusta esta o chaco. ¡Ah, esa es mi favorita! ¡Ay, ya me ha gustado! Pero tu favorita no es la rana. Por mí. Ay, divina. Porque esta no es la rana, ¿eh? Me refiero de la... De la... Ah, vale. La favorita, la que han salido, estábola. Pues aquí está la mía. Hawks. No va a ser. Hay agua. Hay agua. No va a ser. Hay agua. Madre mía, que hay agua. Pues no va a ser. Pues se tiene que tocarla, ¿eh? Bueno, que sepáis que si venís a Rebellion y os toca... Bueno, es que cada vez que vengáis a Rebellion a compraros un maldito boleto, yo lo hago Instagram, amigos, si me dejáis, ¿eh? O sea, voy a hacer una parte de nuestro Instagram específicamente para los Ichiban. Para los Ichiban. Sí, sí, sí. Para que la gente vea lo que va saliendo, ¿eh? Porque qué pasote, tío. Pues lo que pasa es un problemilla. ¿Qué pasa? ¿Dónde lo pondrán? Lo pondrán. No te preocupes. En Rebellion siempre encontramos un huequecito. Aria... Vale, aquí tenemos otra... Que es otra pasada. Que es otro pasote. Hawks. Hawks. Grande, ¿eh? Hawks, no. Hawks. 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 Vale, no Hawks. Vete dividiendo el dinero, ¿eh? Oh, un mal. No, no te lo voy a dar. Otro Bakugo. Kachan. Sí. Y otro segundo Bakugo. Dos. Y ya estaría, ¿vale? O sea, este sería todo el... Bueno, este sería no. Este es todo el Ichiban Kuyi. Un montón de figuracas guapas. Pero un montón de figuracas guapas. Los metacrilatos. Las toallas. Los colgantes. Y un montón de figuras. Todo esto es el contenido que viene dentro de una caja de Ichiban Kuyi. Para nosotros... Perdón. Totalmente novedoso porque es la primera vez que nos llega uno de estos. ¿Qué te ha gustado el vídeo? Da like. Suscríbete. Y sobre todo, déjame en los comentarios si te ha gustado. Si quieres que hagamos esto cuando nos lleguen los próximos Ichiban Kuyi. Y si quieres participar, recuerda. Te vienes a Rebelio y yo te subo a Instagram. ¡Rebeldes! Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!